El Consejo Mundial de la UCI es uno de los eventos más importantes que se realizan dentro de nuestro periodo de mandato como presidio. Ha sido una experiencia muy enriquecedora ya que hemos contado con la presencia de diferentes organizaciones del mundo, miembros de UCI, en donde se llevaron a cabo importantes escenarios democráticos de elección, ya que cada vez que algo ocurre en cualquier parte del mundo, el UCI siempre se manifiesta al respecto y se crean algunas declaraciones y resoluciones que fueron dadas a conocer en este consejo. Soy Lovinda de Gabón y fue mi primera vez que participaron en un consejo de la UCI. Este tipo de encuentro tiene que ser multiplicado. Compartimos experiencias, aprendimos muchas cosas que pueden servir a hacer avanzar las cosas en nuestros países africanos. Por primera vez en mi vida que atravieso el Atlántico, llego a una ciudad en la que realmente me he quedado muy sorprendido porque he encontrado una ciudad, un pueblo, que tiene muchísimas cosas en común con nosotros los saharabes. Ha sido una experiencia muy positiva y realmente he sentido el calor de la gente, la historia en común que tenemos de lucha, de tortura, de luchar por un mundo mejor. Hola, soy yo, Tashi, de Tíbeto. Estoy muy feliz de tener esta reunión, la UCI y también le agradezco a la gente de Rosero. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Qué es lo que nos gusta mucho de estar aquí? ¿Qué es lo que nos gusta mucho de estar aquí? Nos portugueses de JTS Portugal y aquí lo que estábamos era de vos transmitir un grande abrazo socialista y un grande abrazo fraterno a todos los socialistas de Portugal, para los socialistas de Argentina y del mundo todo también. Un abrazo. Yo me gustó descubrir la ciudad de Rosario. Está cargado de símbolos para la revolución. Sí, porque aquí nació el Che Guevara, símbolo de la revolución en todo el mundo. Y viva el socialismo. Esperamos que para nuestro próximo Congreso Mundial este Consejo haya sido un gran paso que nos permitirá en los próximos eventos también organizarnos de la misma manera. Agradezco mucho a la Organización Anfitriona en Argentina porque realizaron un excelente trabajo. Estamos muy felices y muy satisfechos como presidium del trabajo realizado y de las conclusiones en las que se equivoquen.